¡Hola, YouTube! Bienvenidos a otro video Reacción Más. Estaremos viendo el video de Star VTuber, de el chat hace lo que me... No, hago lo que el chat me dice. Y como siempre, encima mío me acompaña mi maravilloso y preciosa chat. De hecho, estamos en... ¡Puncañamos! ¡Cumpleaños! ¡Así es! ¡Los fucking go! Y sí, hoy día ha sido el stream de Mate, así que... Pues han perdido un stream super got, la verdad. Donde hemos atendido a la gente. Ha sido una locura, ha sido una locura. Así que si no quieres perder esos momentos, ven a tus.tv, Rakum, vete. Incluso me invitaron comida. Miam, 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 miam. Yo he sido feliz. Miam, miam, miam. En este video haré todo lo que el chat me pida. A lo largo del directo hice en cuentas con opciones que ustedes ya me habían dicho previamente por mis historias de Instagram. Y tenía que cumplir lo que más votos tenía. Disfruta este video porque... Yo no lo disfruté. ¿Genshin Impact? Oh, ¿estás hablando de mundialmente famoso juego de aventuras de mundo abierto Genshin Impact? ¡No! De hecho, hace poco se presentó la versión 3.2. Con nuevos personajes, nuevas historias... Pero, ¿por qué siempre me como anuncios de mis amigos, amigo? Además, la misión de Arconte de Sumeru llegará a su capítulo final. Y también habrá un nuevo jefe. Llamado... What the fuck? ...que es también un personaje poderoso que se agregará pronto al juego. Además, se implementará el hipóstasis de Dendro. Que completa las siete hipóstasis elementales del juego. Esta nueva versión también introduce dos nuevos personajes. La fantástica estrella vespertina. Y el personaje que tanto he esperado. Najida. Ella es un personaje de Dendro de cinco estrellas de rareza. Y todos lo conocen como... Vengan al stream, no se queden ahí. Y vengan a disfrutar de su mapache favorita. Este personaje me encanta porque es la diosa de la sabiduría. Y es muy tierna. Estos dos personajes cuentan con increíbles diseños, geniales movimientos de combate, y una gran variedad de combinaciones para la composición de tus equipos. ¿Qué esperas para descargar Genshin Impact usando el enlace de la descripción? Se los voy a poner difícil. Voy a poner dos subs. Ya, al fin terminó la anuncia. Ustedes no van a saber por cuál votar. Comencemos con la primera pool. El primero es si quieren un dato random sobre mí. La otra es regalar tres subs a ustedes. Ustedes deciden. ¿Quieren subs o quieren alguna información mía? Quiero hacer eso. El primero es cómo fue mi primera relación. Y la tercera es si tengo novio. 50% quiere saber si tengo novio. Ustedes creen que una morra que ni siquiera duerme. Que estudia en las mañanas. Ni bien llega, se pone a editar todo el día. Y en la noche prende stream. Y luego sigue editando. Va a tener un novio. ¿Creen que tengo tiempo? No, no, no. Oh, my God, pobrecita. La única persona con la que socializo es... Bienvenido, Cristian BG. Ya sé que les voy a poner a debatir. El primero es karaoke y el segundo es ASMR. Bueno, va ganando karaoke. La verdad, creo que es mejor. ¿Ojo? De Steven Universe. Y hace la estrategia. Oigan, como que me la volvió a olvidar. ¿No me quieren volver a donar mil beats? Para acordar cómo era. Ay, la estar. ¿Han visto cómo es? Verga. Ustedes quieren estar depresivos, ¿no? Ustedes quieren estar... Ay, Dios. Qué depresivos. La depresión, amigos. No. Desde el cielo, todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez. Como la noche de ayer. Pero... Vámonos a Marte donde nadie... Ni idea si es gato de fondo, ¿no? No tengo idea. Ni a ti, ni a mí. Vámonos a las estrellas. Y olvidar nuestros problemas tan punzantes. Contemplemos las constelaciones. F por gato, amigos. Amén. Sí, el original de fondo, creo. Sí. Qué bonito canta. Qué bonito. Vale, elijan lo que vamos a hacer ahora. Puede ser... Ver memes. O ver videos cringe. Gracias, que está ganando memes. Muchas gracias, que no quería ver videos cringe. Memes. Encima vas rápido con la puta bici, tío. Sobre todo porque... Tenemos que hacer esta actividad, ¿eh? Porque tiene una conducción... ¿Hanan? Buenísima, tío. Mira qué giro tiene. Tenemos que hacerla, ¿eh? Científicos descubren la voz de Tutankamón. El que quiera pedir... Sí, 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 de ley, de ley, amigos. Totalmente. Mario. Mario. Tenemos que hacerlo. Va a estar vos. Hola Rubia Pepera. En el tiempo que se sale es gay Pero ¡No! Me lo cojo Para empezar, estuve investigando del por qué El grito No sé, les atrae o les gusta escuchar El grito ¿Qué asco estoy comiendo a la verga? Pero eso suena da igual Bro, no, qué mal Victoria, es que una serie Un pato A ver, siguiente coso Voy a hacer una poll Para que elijan ¿Ver videos de terror o ver videos cringe? Ok, ver videos de terror Yo no soy miedosa A la gente no le gusta la prince, eh Verga, verga No, no, no El chat de Star es como Es parecido un poco En plan, es muy buena gente con Star Porque siento que si hubiera sido Emi Le ponían todo cringe, ¿saben? Videos cringe Cosas cringe para que sufra, ¿saben? Maravilloso De las que se salva totalmente De las que se salva Es que no la torturan, no la torturan No, no, no No se hallaba en casa Estás loquísimo Estás listo What the fuck ¿Quieres otro VIP? O sea, no sé Ya no sé qué va a hacerte No sé Dos VIP le va a dar doble doble emblema O tu viste, o sea, no sé Ya qué va a darle Me postre a tus pies Viva al cuadrado Dice literal Totalmente Viva Viva la décima potencia No sé Te quiero mucho De verdad Muchísimas gracias Por todo tu apoyo Recho, tengo una sorpresa Para ti Y para Rockstar También ¿Vale? Que creo que os va a gustar Y creo que es una nueva dinámica Que voy a incluir en el canal ¿Vale? Para agradecer tanto apoyo Así que eso Pero bueno En un rato ¿Cuánto queda? Terminamos de ver el video de Star Hago el anuncio Les muestro lo que quería decirles A los Top Tornators Y listo Y creo que ya ahí Podemos seguir haciendo los things Y ya Al que me canten Happy Birthday Y ya con eso Palabritas finales Y se acaba el directo ¿Va? Así que vamos allá Una voz que lo llama incesantemente Con la extraña particularidad De que esa voz Es idéntica a la suya ¿Qué? ¿Esa voz? ¿Voy a estar en tu cuarto? Y de la nada escuchas un Un pato ¡No! ¿Qué? 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 ¿Él no está hablando? No A pesar de que llama mucho la atención No está hablando de él What the fuck La situación del joven brasileño Giovanni Lima Él mismo Él estaba dormindo con a mi hija Ay Qué puta miedo amigo What the fuck con eso Amigo Quiere que le sirvas Como su email personal Te está dando el sueldo JS 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 Amigo O sea Amos Perdón Disculpe Amos este La vaina es de que a mí me pasa esa madre Y yo me cago wey No sé ¿Qué querían ustedes chat? O sea Vamos ¿Qué querían ustedes? Yo me muero O sea Yo me muero O sea No sé Digo ¿Habré dejado encendido algún audio mío? No recuerdo haber grabado esto No recuerdo haber grabado eso What the fuck Lo saco en la puerta Carajo ¿Qué? ¿Lo notaste? No ¿Escuchaste la voz De una mujer? No Olviden lo que dije del chat de Star Olviden lo que dije del chat de Star Son unos malditos igual Hijo de puta Hijo de puta Casi me atraganto con los tallarines Hijo de puta Si estoy solo siento miedo Pero no hago ningún ruido Y miro que es Mmm Qué valiente igual Hijo de puta Chicos Estaba tragándome las tallarines Y de repente he sentido como Un fideo estaba en mi garganta Y yo le doy ayuda Me muero No he podido gritar por eso Qué atragante ¡Ay Dios! ¡Jue puta! ¡Ay Dios mío! ¡Me van a dar un paro cardíaco! ¡Me van a mandar a la clínica! ¿Qué les pasa? ¡Dios! Por dos Por dos Por mil La pregunta la razón de la cual estaba ausente Y ahora les estoy dando la respuesta Y ahora les estoy dando la respuesta La respuesta de lo que que Acontece realmente Hago en aquel lugar Y Confía, confía, confía ¡No, no, no, no! ¡Ay no, ay no! ¿Es ella? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Soy yo? ¿Veo todo, todo súper bugueado? ¡Ya luego, carajo! Es ella, ¿no? Es ella, ¿no? Es ella, ok ¡Ay su puta madre! ¡Ay su puta madre! ¡Ay! La puerta del cuarto acabó de abrir La puerta del cuarto se acabó de abrir sola ¡No! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Chispas! ¡Truenos! ¡Lagartijas! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Mi milanesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay cabrón! ¡No fue sencillito! ¡No fue... Padre nuestro que seas sencillito y santificado sea tu nombre de ganas sonidos ¡No! ¡Padre nuestro! ¡Padre nuestro! ¡No se decir! ¡Ay cabrón! ¡Alabaría! ¡Alabaría! ¡Hijo de puta! ¡Para voltear la cámara así! ¡No hagan! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Me ha asustado el movimiento de la cámara, güey! ¡No mames! ¿De dónde son esos videos de Dross? ¿Pero de qué video es? ¡No puta! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado bien feo! ¡No le quería aparecer algo! ¡Alabaría! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay Dios! ¡Ay por qué volteas aquí la cámara, güey! ¡¿Por qué?! ¡Ay Dios! ¿No te fijaste en algo más algo? ¡Ay por qué volteas aquí! ¡Qué estrés! ¡Dios! ¡Qué estrés! ¡Madre mía! ¡No se percató! ¡No! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Dije! ¡No! ¡No lo vi! ¡Repitamos el video! ¡Y por favor! ¡Presta atención! ¡Dios! ¡Por el amor a Dios! ¡El resádico! ¡Que se abrió la puerta! ¡Zaz! ¡Zaz! ¡Ay man! Yo veo una... Yo veo una salchicha Y no salchicha Si eres mi pastor Y nada me faltará Hay quienes creen Que está en pleno proceso De mudarse de ahí Intentando hacer Que le devuelvan Todo el dinero que pueda No solo del alquiler Sino del adelanto Y del seguro del lugar Oh Dios Se abrió el móvil ¡Ay carajo! ¡Pierre! ¡Ay carajo! ¡Ay se me va a salir el corazón! ¡Mi corazón Chad! ¡Mi corazón! Dios santísimo ¿Cómo les tocan así la puerta? Puedo decirte mucho más Porque este Al menos de momento Es un caso En desarrollo ¿Cómo que en desarrollo? No hay más material ¿Cómo que no? Pero si gustas que lo continúe Por favor Házmelo saber ¡No! ¡Estar! ¡Alabaré a mi señor! Muchas gracias por ver el video hasta el final No olvides seguirme en Twitch ¡Chao! Increíble 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 Terminamos haciendo una alabanza Qué puta miedo amigo Con el video de Dross What the fuck Esto sí me ha dado miedo ¿Eh?